Es supercalifragilistico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, suena armonioso. Supercalifragilistico, espialidoso. De chico yo me acostumbré a tartamudear, mi padre mi nariz ardió para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor, la frase con más letras, la palabra más aplauso. Supercalifragilistico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, suena armonioso. Supercalifragilistico, espialidoso. Andelele, 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 andelele. El mundo ha recorrido él y donde fue una vez. Su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un gran marajá, a quienes suelo ver. Ayer mi frase al escucharme hurlaron con un té. ¿Por qué no pruebas a decirla al revés, sodolipia, escotilisqui y fralicapersu? Es un poquito más difícil, ¿no crees? ¿Solo un poquito? Si se ha tragado el gato y tu lengua es igual Siempre hay una frase que sin lengua sonará Mas fila con cuidado, tú pudiera hacerte mal ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Una vez se lo dije a una chica, yo y aquella chica es mi mujer ¡Oh! Pero es una mujertita encantadora ¡Je, je, je! ¡Jé, je, je! ¡Supercalifagilísticos, fialidoso! ¡Supercalifagilísticos, fialidoso! ¡Supercalifagilísticos, fialidoso! ¡Supercalifagilísticos, fialidoso!